Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo hice este maquillaje y también el peinado para un día casual en familia. Voy a comenzar haciendo una trenza de tres mechones y después de haber entrelazado un par de veces, voy a empezar a incorporar pelo de los dos lados exteriores, como pueden ver en esta parte de aquí, y voy a ir llevando mi trenza hacia atrás. Voy a seguir haciendo esto, incorporando cabello de ambos extremos hasta que llegue más o menos hasta la mitad de mi cabeza, y aquí voy a dejar de incorporar cabello y voy a terminar como una trenza sencilla y la voy a detener con una liguita transparente. Con mi peinado terminado es hora de pasar al maquillaje y voy a comenzar con mi BB Cream favorita de L'Oreal. Después voy a corregir e iluminar con este corrector de Maybelline. Para fijar el maquillaje pero no agregar nada de cobertura voy a utilizar este polvo translúcido de MAC. Este rubor de NYX Cosmetics la verdad me gusta muchísimo porque da un toque rosita perfecto para esta temporada de primavera. Y para dar dimensión a mi cara voy a utilizar este bronzer de N.O.R.S. en color Laguna. Para que mi cara no se vea totalmente mate voy a agregar un poco de luz con este iluminador de L'Oreal. Ahora sí, a pasar a los ojos. Como siempre voy a comenzar con este primer de Too Faced para que las sombras me duren todo el día. Y ahora sí, déjenme ajustar la cámara para que me puedan ver mejor. Ok, no tan cerca. Todas las sombras que me van a ver utilizar son estas de Sigma. Y en la caja de información abajo les voy a dejar el link. Sigma me encanta porque tiene envíos internacionales. Pero bueno, con esta sombra media voy a dar un poquitito de profundidad sin llegar a ser demasiado oscuro. Para difuminar perfectamente ese color voy a tomar esta sombra color vainilla. Esta sombra como beige plateada la verdad es un color que nunca había visto en ninguna otra marca y me encanta como se ve. La voy a estar aplicando en la almendra y para delinear voy a utilizar este lápiz 24-7 de Urban Decay en color verde. Noten que cuando delineo el lápiz me tomo mi tiempo. Hago trazos pequeños pero de ninguna manera me estiro los ojos porque recuerden que tanto estirar la piel hace que se hagan arrugas prematuras que no deberían de estar ahí. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a las pestañas. En lo que se seca el rímel voy a delinear y definir mis cejas. Este lápiz que estoy usando es de Anastasia Beverly Hills en color brunette. Ya para terminar toquecitos finales voy a estar aplicando estas pestañas postizas que son bastante naturales, perfectas para un día casual. Y bueno, en los labios voy a aplicar este gloss de Tarte. Y bueno, con mi maquillaje listo yo los dejo porque tengo que ir a arreglar a mi familia para irnos de paseo. El día de hoy vamos a ir a comer y de compra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!